... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Comenzamos hoy hablándoles de la meteorología, alerta naranja por vientos... ...con rachas máximas de 90 kilómetros por hora en las zonas de Sierra Morena... ...Condado, Cazorla y Segura y Jaén Capital y montes cercanos... ...a partir de las 3 de la tarde de mañana sábado hasta las 12 de la noche del domingo. Por otro lado, alerta amarilla en zonas del Valle del Guadalquivir... ...por rachas máximas de 80 kilómetros por hora desde las 12 del día 4 sábado... ...hasta las 12 de la noche del domingo día 5. Lluvias moderadas que van a poder ser intensas con una cota de nieve en descenso... ...durante las próximas horas, durante la tarde hasta los 900 metros. También se espera un descenso moderado en el termómetro. Lluvias, viento y barro que está ocasionando más incidencias en las carreteras de nuestra tierra. De hecho, la Guardia Civil baraja el estado de la calzada como una de las causas... ...del accidente acaecido ayer en la Nacional 322 en Villanueva del Arzobispo... ...porque le dábamos cuenta y que dejó un hombre de 36 años de Úbeda fallecido... ...y dos personas heridas, una de ellas menor. Y esta mañana ha tenido lugar otro suceso, en esta ocasión en la carretera A316... ...a la altura del kilómetro 17 en el término municipal de Baeza. Ocurría sobre las 11 de la mañana, uno de los conductores perdía el control... ...e invadía el carril contrario colisionando con el vehículo que venía de frente. La conductora de uno de los coches, vecina de Baeza, ha sido trasladada al hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. El otro conductor, vecino de Jaén, resultaba ileso. Pero les hablamos de otros asuntos, lo hacemos como siempre tras los titulares de este viernes 3 de enero. Hoy han salido a la luz los datos del paro correspondientes al pasado mes de diciembre. 13.404 desempleados menos en la provincia de Jaén, descenso del 20% respecto al mes anterior. Si lo comparamos con diciembre del año pasado, 9.874 los parados menos, con una caída interanual del 15,57%. Continuamos haciéndonos eco de la problemática por la que atraviesan con el cambio de gestión del servicio de limpieza en Úbeda... ...los trabajadores de Mdesau. Ahora se abre un nuevo horizonte en el conflicto. Los grupos políticos retomarán el tema en comisión, mientras los trabajadores llevarán a cabo movilizaciones en las calles. La Asociación de Comerciantes de Úbeda, Alciser, anima a los comerciantes de la ciudad para que abran este próximo domingo, día 5, sus puertas, al menos durante la mañana. Señalan que se trata de una jornada festiva y comercial donde se realizan las últimas compras navideñas. Los talleres Alfarería Tito y Alfarería Góngora se alzan con el primer y segundo premio respectivamente del concurso... ...convocado por segundo año en el marco de la exposición Artesanía y Olivar, que organiza el Ayuntamiento... ...y que se muestra en el Hospital de Santiago hasta el próximo domingo. Hoy han salido a la luz los datos del paro correspondientes al pasado mes de diciembre. 13.404 desempleados menos en la provincia de Jaén, descenso del 20% respecto al mes anterior. Si lo comparamos con diciembre del año anterior, 9.874 los parados menos, con una caída interanual del 15,57%. Ello confirmó que la cifra total de parados se quedó en 53.529 en diciembre. Un dato esperado por el inicio de la campaña de la aceituna que coloca a la nuestra como la provincia donde más empleo se creó. Los sindicatos no ocultan que es un buen dato, aunque insisten en que se trata de una realidad puntual... ...que viene a camuflar la verdadera situación del mercado laboral jiennense. Un descenso en el número de parados que, según los sindicatos, no tiene que significar que haya más personas trabajando... ...ya que existen dos fenómenos que cada vez se dan con mayor insistencia. Por un lado, el alto número de personas que van al extranjero. Y por otro, los parados de larga duración que se dan de baja en las oficinas de empleo. Por sectores donde más bajó el desempleo fue en el sector servicios, con 6.060 desempleados menos... ...debido a la campaña de Navidad en comercio y sector hostelería. Le sigue Agricultura con un descenso de parados de 3.820, 1.826 en construcción, 934 en industria y 364 en el sector sin empleo anterior. Reacciones también desde la Confederación de Empresarios de Jaén dicen que los datos advierten un cambio de tendencia... ...en el mercado laboral provincial, si bien señalan que sólo se podrá hablar de verdadera mejoría... ...si ésta se consolida en los próximos meses sin el resorte de la campaña de la aceituna y la temporada comercial navideña. Continuamos haciéndonos eco de la problemática por la que atraviesan con el cambio de gestión del servicio de limpieza en Úbeda... ...los trabajadores de Endesau. Ahora se abre un nuevo horizonte en el conflicto. Los grupos políticos retomarán el tema en comisión, mientras los trabajadores llevarán a cabo movilizaciones en las calles. Esta mañana los 31 ex-trabajadores de Endesau han vuelto a ir a sus puestos de trabajo porque siguen insistiendo en que no tienen el finiquito de la empresa... ...para poder cerrar su capítulo laboral con Endesau, empresa mixta que ha gestionado el servicio de limpieza en la ciudad de Úbeda. Hoy la previsión de los ex-trabajadores era interponer la denuncia correspondiente, pero previsiblemente se haga el próximo martes. Ante los últimos acontecimientos y el traslado de la maquinaria por parte del Ayuntamiento de Úbeda a una nave en el polígono de la alberquilla... ...y la pugna con la empresa que se negaba a ello, los ex-trabajadores están ya convencidos que importan poco. De ahí que decidan llevar a cabo movilizaciones a partir de mitad de este mes, concentraciones ante las puertas del Ayuntamiento de Úbeda... ...y movilizaciones por la calle. El portavoz de los ex-trabajadores, Ángel López, indica que Úbeda no se merece que la ciudad tenga la mitad de la plantilla para ser atendida en materia de limpieza. De nuevo, el concejal de mantenimiento, José Antonio Jiménez, se ha reunido esta mañana con los trabajadores para indicarle... ...que el Ayuntamiento de Úbeda no tiene nada en contra de ello y le anima a acudir a los tribunales. Los trabajadores, como les comentaba, interponen denuncia el próximo martes. No obstante, estos ex-trabajadores indican que si hubiera voluntad se crearía una empresa municipal para poder rescatarlos. Mientras, los andalucistas en la última hora han registrado un escrito en el Ayuntamiento de Úbeda... ...a través del cual solicitan que convoque el alcalde una comisión urgente de limpieza... ...porque los asuntos que en este sentido se lleven a pleno no tienen válidas, salvo que vaya con informes de los técnicos. El PA insiste en que en esa comisión se analice la situación de los ex-trabajadores de Endesaú... ...pero sobre todo la propuesta andalucista que pretenden que atienda el alcalde es que si hay bajas... ...en el personal del servicio de limpieza se cubra con estos ex-trabajadores... ...y no se haga a través del servicio andaluz de empleo dado que dichos trabajadores de momento no tienen el finiquito de la empresa. El portavoz del PA, Francisco Mendieta, manifiesta que es lamentable que se haya llegado a esta situación... ...y cree que el Ayuntamiento de Úbeda podría haber hecho mucho más como, por ejemplo, informar a los ex-trabajadores de la situación en la que se quedaban. Escuchamos a Francisco Mendieta, portavoz del PA. Si el Ayuntamiento decidiera contratar personas por el INE, el INE no va a poder llamar a estas personas... ...a las personas que acaban de accesar en sus puestos de trabajo en Endesaú... ...sencillamente porque no tienen ningún documento para acreditar que están en el paro... ...y al no estar en el INE, el Ayuntamiento no va a poder llamarlas para trabajar. Nuestra propuesta es muy clara. No vale llevar los asuntos a pleno si no se han informado previamente en comisiones. Porque si no, pasa como con la moción que se debatió el otro día, que no tiene efectos jurídicos ninguno. Nuestra propuesta es muy clara y es que se reúna con carácter de urgencia la comisión de limpieza, la comisión de personal... ...que se haga lo que no se hizo de mayo hasta la fecha y que se vea la posibilidad, que las hay, hay posibilidades, hay opciones... ...para que estas personas puedan seguir trabajando. Más movilizaciones en este caso en la comarca de Las Villas. Reunión en el Ayuntamiento de Villacarrillo para coordinar la seguridad de la manifestación convocada... ...para el próximo lunes, día 6, por parte de inmigrantes de Mali que pedirán más medios... ...para encontrar al joven desaparecido desde el pasado día 17 de diciembre. Tras la autorización concedida por parte de la subdelegación del Gobierno para permitir que se celebre la manifestación... ...el lunes está previsto que un gran número de malienses se desplacen hasta Villacarrillo para participar en la misma. Según la organización, al menos 10 autobuses van a llegar a la ciudad. El Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad se han reunido para coordinar el dispositivo... ...a poner en marcha de cara a garantizar la convivencia y el transcurso de la manifestación. Bueno, efectivamente, hoy tenemos una reunión previa a la manifestación que se va a celebrar el próximo día 6... ...lógicamente para coordinar todas las actividades que en esa mañana se tienen que tener previstas... ...de cara a esta manifestación convocada para ese día. Hemos oído cosas, pero sinceramente, bueno, yo creo que hasta que no llegue el día no lo vamos a cuantificar... ...simplemente se está poniendo en marcha, se va a poner en marcha el dispositivo... ...y bueno, ya una vez que llegue esa mañana, pues lógicamente estará previsto... ...y bueno, se actuará en función de cómo se vaya desarrollando esa manifestación. ¿Cómo es el dispositivo que se puede movilizar? Bueno, en principio estarán presentes como es normal la Guardia Civil, la Policía Local y el Ayuntamiento... ...la parte que le toca además también en cuanto a posible ubicación de vehículos, autobuses... ...que no sabemos, bueno, para disponer los espacios necesarios y que no interfieran lógicamente... ...en la vida cotidiana de nuestro municipio. La marcha comenzará a las 11 de la mañana a las puertas del cuartel de la Guardia Civil... ...y desde ahí recorrerá varias calles pasando por la estación de autobuses... ...la casa donde se perdió de vista a Tidiani-Coulibaly, el Ayuntamiento... ...y terminarán en el paseo de nuevo. Simultáneamente se celebrarán manifestaciones en Zaragoza y Lérida. De los 4.000 inmuebles de Úbeda que deberían haber pasado la inspección técnica de edificaciones... ...aprobada en pleno por el Ayuntamiento, ninguna de ellas lo ha hecho. Así lo denuncia el partido andalucista que dice ello se debe a un periodo de tiempo insuficiente... ...para elaborar los informes y al alto coste que supone para las familias esta inspección. Tal y como recordaba el concejal y portavoz del partido andalucista Francisco Mendieta... ...esta ordenanza salió adelante en 2012 y en ella se establecía un calendario... ...para que las viviendas de más de 100 años de antigüedad... ...pasaran una inspección estimada en torno a los 500 euros de coste o más... ...en caso de estar ubicada en el centro histórico... ...además de las respectivas sanciones por su incumplimiento. Según los andalucistas en la ordenanza se especifica que estas viviendas... ...a 1 de enero de 2014 debían de haber pasado la inspección mediante el informe... ...realizado por los técnicos donde se señalara que las mismas se encontraban... ...en perfectas condiciones o realizar las obras precisas por parte de los propietarios... ...de no ser así. Una gestión que no se ha realizado debido, dice el Edil, al plazo insuficiente de tiempo... ...para cumplir con la ordenanza y el alto coste de la inspección... ...con el riesgo de sanción que ello conlleva de entre 600 y 6.000 euros. Varios miles de viviendas no han pasado la inspección técnica... ...y el ayuntamiento puede sin ningún problema imponer sanciones... ...que oscilan entre los 600 y 6.000 euros a cada uno de los propietarios de estas viviendas. La multa media sería de 3.000 euros y la máxima para aquellas viviendas... ...que estén catalogadas, sería de 6.000 euros. Es decir, si hay una persona en el ayuntamiento que decide multar a 3.000 familias de hueda... ...imponiéndole una sanción de 3.000 euros, lo puede hacer mañana firmando un decreto. ¿Por qué se produce esta situación? Pues porque en su momento los partidos que votan a favor de la ordenanza... ...pues optan por reducir al máximo el plazo para hacer estos informes... ...y no se conceden bonificaciones. La situación económica de los vetenses está muy mal, el IBI es realmente alto... ...es uno de los más altos de Andalucía. Propone por ello que en el próximo pleno se modifique la ordenanza... ...y se otorgue más tiempo a las familias para que presenten este informe... ...además de bonificaciones municipales para realizar esta inspección. La Asociación de Comerciantes de Úbeda Alciser anima a los comerciantes de la ciudad... ...para que abran este próximo domingo, día 5 de enero, sus puertas... ...al menos durante la mañana. Señalan que se trata de una jornada festiva y comercial... ...donde incluso se realizan algunas de las últimas compras navideñas. Es el sprint final para las compras dado que nos encontramos... ...la antesala de la llegada de los Reyes Magos. Alciser anima a los comerciantes a que abran sus puertas el próximo domingo, día 5... ...por lo menos durante la mañana. Alciser piensa que es el último esfuerzo para la captación de clientes potenciales... ...para los últimos regalos. Y es que poco a poco llega a su fin la campaña de Navidad... ...y también se aproxima el tradicional sorteo de las seis pagas extras de 1.200 euros. Alciser recuerda que los establecimientos comerciales que tengan menos de 300 metros... ...tienen libertad de apertura todos los días del año. Es, por tanto, facultad y decisión del empresario abrir o cerrar cualquier día del año, festivo o no... ...siempre y cuando su establecimiento tenga un máximo de 300 metros. Los establecimientos comerciales que tengan más de 300 metros... ...son los que únicamente pueden abrir los días que están autorizados por la Junta de Andalucía. Estamos en cuenta atrás para la llegada de los Reyes, ya se lo decía... ...y las compras se aceleran sobre todo en el sector juguete. En dicho sector, en un principio la campaña empezó floja, pero ya remontado. Según el propio sector juguetero de la ciudad, porque el cambio de la climatología... ...ha ayudado sin duda a ello y ha animado a los agricultores. Por tanto, las cifras son optimistas y todo apunta a que se igualará... ...al año pasado quizás un 2-3% menos de ventas. Han desaparecido regalos como los de Papá Noel y los de los abuelitos. Entran en escena ofertones de juguetes y desciende la demanda de los juguetes de la tele... ...tomando posición en los juguetes de importación. No obstante, sigue habiendo tendencia hacia los juguetes de moda... ...como el mundo de violeta para las niñas, además de los clásicos, Nancy, Barbie... ...y para los niños mandan los Playmobil. Por cierto, que el colectivo ha querido poner de manifiesto el éxito cosechado un año más... ...por su atracción estrella de Navidad, el tren panorámico que recorre las calles comerciales... ...de la ciudad de Úbeda desde el pasado día 20. Llueva o haga frío, las colas para acceder a esta atracción no cesan. Con todos los viajes al 100% de ocupación, es sin duda uno de los principales alicientes... ...de la Navidad y una atracción que gusta a grandes y pequeños... ...y supone además una muestra del compromiso de Alciser con la ciudadanía de Úbeda y su comarca... ...y una forma de premiar la fidelidad de todos aquellos que compran en el pequeño y mediano comercio del municipio. Es en definitiva, tal y como señalaban desde la plataforma comercial... ...un regalo que hace esta asociación a los uvetenses por adquirir bienes y servicios en su ciudad... ...y que como todo regalo que se precie es gratuito, ya que en tiempos complicados como los actuales... ...es necesario, decían, apostar por estos pequeños detalles. A tres días del sorteo del niño, los vendedores en la ciudad de Úbeda señalan que las ventas hasta la fecha han sido bajas... ...pero albergan buenas expectativas durante el fin de semana. A tres días para la lotería del niño, el trasiego en las administraciones vendedoras vuelve a aumentar. El periodo de ventas es menor, la cuantía del premio es inferior y se vende menos que otros años... ...aunque apenas, según nos dicen los vendedores, es perceptible. En cualquier caso, los loteros ven animado el ambiente, el número estrella 2014 como novedad... ...la venta online que parece estar funcionando, 200.000 euros al décimo, de los que Hacienda también se llevará un porcentaje importante. Con todo, la ilusión no se pierde y se siguen despachando décimos. Nos seguimos agarrando a la pequeña probabilidad de que nos toque. Seguimos con la esperanza de que muchos de nuestros sueños se puedan hacer realidad. Los talleres Alfarería Tito y Alfarería Góngora se alzan con el primer y segundo premio respectivamente... ...del concurso convocado por segundo año en el marco de la exposición Artesanía y Olivar... ...que organiza el Ayuntamiento de Úbeda y que se muestra en el Hospital de Santiago... ...la historia y evolución de la tradición artesanal de la ciudad hasta el próximo domingo. Reconocimiento para las piezas más originales y con mayor creatividad... ...y que formarán parte de la exposición permanente del Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Úbeda... ...convirtiéndose en un atractivo más para conocer la vinculación entre el sector artesanal... ...y la tradición olivarera de la ciudad. Las piezas premiadas continúan exponiéndose hasta el próximo domingo en la muestra Úbeda Zona de Interés Artesanal... ...con el objetivo de poner en valor la tradición y la trayectoria de los artesanos uvetenses... ...como muestra de la extraordinaria calidad de un sector que aglutina artesanos de la forja, la alfarería, la madera, papel, cristal o esparto, entre otros. Una exposición que abrió sus puertas en el pórtico de las fechas navideñas tras el éxito de la primera edición celebrada el año pasado... ...y que contó con más de 7.300 visitantes. La muestra es la primera que se celebra tras la concesión por parte de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía... ...de la Declaración de Zona de Interés Artesanal como marchamo de calidad para los talleres de artesanos uvetenses... ...por su impronta social, cultural y económica, así como por la variedad de oficios que se desarrollan en Úbeda... ...y que son parte fundamental de la declaración de la UNESCO hace ahora 10 años. Para esta muestra se ha rescatado además material museográfico de los talleres... ...y se ha editado un nuevo folleto promocional de esta actividad uvetense en varios idiomas... ...material de difusión que se trasladará a todas las iniciativas turísticas... ...en las que participen tanto el consistorio como los propios artesanos. Y de una iniciativa cultural a otra deportiva y solidaria en estas fechas. Mañana a las 8 de la tarde tendrá lugar un encuentro deportivo benéfico a favor de Cruz Roja y Cáritas... ...entre aficionados del Real Madrid y del Barcelona. Como ya les contamos hace una semana, mañana en el campo de fútbol San Miguel... ...se celebra un enfrentamiento deportivo solidario entre aficionados del Barcelona y del Madrid. Como único objetivo pasar un rato agradable a la vez que ser otra iniciativa más por la solidaridad. El concejal de Juventud y Deportes, Fernando Navas, ha remarcado la importancia de eventos de este tipo... ...como el que se celebraba semanas atrás en telepolíticos y medios de comunicación. Y ha animado a asistir a todo aquel que pueda. Que acudan al campo de fútbol el día 4, que tendrá lugar esta actividad... ...y que creo que va a ser muy bonita, además, en un día en el que... ...previo a Reyes, que todos tenemos los nervios a flor de piel... ...que tenemos todo un poco en la conciencia el trabajo que se ha hecho durante todo el año... ...y creo que, como no pasa de otra forma, el Ayuntamiento y el área de deportes... ...junto a los colectivos de Cruz Roja, colectivos de Cáritas, presentes... ...porque hay que decir que los alimentos que se recogen en esta actividad... ...se repartirán al 50% entre Cáritas y Cruz Roja... ...por lo cual, una nueva vez, hacemos gala de compromiso con ellos... ...y ellos con la sociedad, que creo que es importante... ...tanto Cruz Roja como Cáritas, son organizaciones que vemos que día a día... ...trabajan por el bienestar, por decirlo, de alguna forma de nuestra sociedad... ...y que no podemos olvidarlo, de que hay que ayudarlo. El encuentro tendrá lugar a las 8 y las entradas podrán adquirirse en el mismo complejo deportivo... ...al precio de un euro, es como si donaras una bolsa de alimentos... ...sólo supone un pequeño esfuerzo y un gran gesto para los que más lo necesitan... ...decía un portavoz de V da Viva, organizador... ...los fondos se destinarán íntegramente a fines sociales. Música por un juguete, ese era el objetivo del concierto solidario... ...que con éxito celebró la agrupación musical uvetense el pasado 28 de diciembre. Detrás de la iniciativa, la asociación V da por la cultura... ...que, como ha asegurado José Ruiz, miembro de la misma... ...no quieren que ningún niño se quede sin juguetes. Los juguetes, pues, que se donaron en el concierto... ...más aquellos que también se han aportado desde la fundación La Caixa... ...irán a parar a casa de las familias más necesitadas... ...para que, al menos a los niños, que tampoco tienen ninguna culpa... ...pero que viven la coyuntura como los demás... ...no se queden sin un motivo para sonreír. Desde el Ayuntamiento queremos colaborar con los Reyes Magos... ...en estos días tan especiales para los niños... ...pues repartiendo juguetes, repartiendo ilusiones... ...y en este caso nos acompañan también personas que han colaborado... ...y vienen colaborando, por lo que se ve, bastante años... ...V da por la cultura, tenemos que estar muy agradecidos a ellos... ...porque hicieron un concierto y esos juguetes que se donaron... ...pues han tenido el gusto de entregarlos al Ayuntamiento. Que de luego nuestra asociación lo que quiere es sumar en todos los conceptos... ...y de una de ellas es por medio de la música... ...pues que también los niños puedan tener un juguete. Lo hicimos por primera vez el año pasado, fue un éxito... ...hemos vuelto a repetir y entonces pues queremos agradecer... ...no solo a todos los que han colaborado... ...sino muy especialmente a la AMO y lógicamente al Ayuntamiento. Maribel González, concejal de Servicios Sociales de UEDA... ...señalaba la importancia de actos como este... ...y añadía que los juguetes no solo irán a parar a niños de UEDA... ...sino también a aquellos de las pedanías vecinas... ...como el Donadío, Veracruz o Santa Oblaya... ...un total de 200 niños menores de 12 años... ...que al menos un juguete, gracias a la solidaridad... ...tendrán asegurado. Bajar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía... ...servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el bajar de UEDA y comarca. Bajar Ceuta e Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados... ...el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zulbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. El viernes dejamos la jornada con cielos nubosos, a muy nubosos... ...que nos trajeron precipitaciones débiles y dispersas... ...que fueron moderadas más probables al principio y al final del día. Temperaturas en ligero ascenso localmente moderado... ...en el caso de las máximas que fueron de 12 grados y mínimas de 9. Los vientos fueron del suroeste flojos a moderados. Para mañana sábado, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología... ...nos habla de cielos nubosos a muy nubosos... ...con precipitaciones débiles a moderadas... ...que podrían ser ocasionalmente tormentosas durante la tarde. La cota de nieve se espera en descenso durante la tarde también... ...hasta los 900 metros. En cuanto a las temperaturas, llegarán el ligero a moderado descenso... ...localmente notable en las mínimas con 3 grados y máximas... ...en torno a los 14, vientos de componente oeste moderados a fuertes... ...que traerán incluso rachas muy fuertes e intensas en zonas altas. Y para la jornada del domingo se esperan cielos poco nubosos... ...y temperaturas en descenso mínimas de 1 grado... ...y máximas en torno a los 10 en los termómetros. Disfruten el fin de semana. Nos marchamos con las imágenes de la gran Gala Strauss... ...magno concierto de Año Nuevo que ofreció la Orquesta Sinfónica de Lemberg... ...en el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda... ...y que organizaba la Asociación Amigos de la Música. Música para recibir el año con un palco repleto de público... ...que disfrutó de todo un espectáculo magistral. Espectáculo que es hoy, en este viernes 3 de enero... ...nuestra contraportada. Como siempre, gracias por estar ahí. Regresamos la próxima semana. Buenas noches. Música 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 Música